Más de la suga fe Una derrota algo sorprendente frente a la Chivas de Guadalajara Donde comenzó siendo un partido bastante parejo Un empate a uno Y de ahí Chivas adueñó completamente del partido Llevándose la victoria allá a Jalisco Con un marcador de 4 goles por 2 Un partido que sí era esperada la jornada por los dos equipos que jugaban Sin embargo las rayadas no tuvieron ese juego que llevaban durante la temporada Y pues por ello se propinó la derrota ahí en casa Toluca llega después de una victoria aquí en Toluca Ganando a las Potosinas un gol por cero Esa diferencia tan solo fue por una desatención de una jugadora De San Luis Potosí donde marca en propia meta Históricamente Monterrey ha sido un rival complicado para las Diablas Y creo que este domingo puede ser una oportunidad Para cambiar un poco esa estadística Aprovechar que vienen de una victoria las Diablas Y Monterrey llega tras una derrota Creo que puede ser buen escenario para los equipos Dar un buen espectáculo Y que las mexiquenses se puedan llevar los 3 puntos Y así sumar 6 al hilo Después de llevar una racha de altibajos Esta es una oportunidad para las dirigidas por el profesor Alberto Cuate Sigue el minuto a minuto con nosotros en Por Ellas de Podium Deportes ¡Gracias!